Los hombres y mujeres de México recibieron el año de 1884 con incertidumbre. Las monedas y los billetes con los que compraban su pan, sus frutas, sus viandas, sus telas, solo eran recibidos a la mitad de su valor. Casi nadie pudo hacer sus piñatas ni preparar la colación para celebrar las posadas de la Navidad de 1883. La leña y el carbón escaseaban. El trazo de nuevos caminos se había detenido. Ante la falsificación de las monedas de níquel, la plata era de nuevo el patrón del intercambio. La confianza era un valor que se alejaba de nuestro país. Buscando inyectar un gran impulso a la tambaleante economía nacional, en la primavera de 1884, el gobierno de la república expidió un nuevo código de comercio que regulaba la actividad comercial y fomentaba las inversiones públicas y privadas. La inteligencia empresarial y la voluntad negociadora de un grupo de mexicanos comprendió la urgencia de la situación y decidió fundar la raíz del sistema bancario nacional. Así nació, el 2 de junio de 1884, el Banco Nacional de México, como una institución fuertemente capitalizada que infundió confianza en México. Amén de su edificio en el centro de la Ciudad de México, abrió sucursales en San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Mérida y Guadalajara. Al mismo tiempo, por la exclusividad obtenida en su fundación, emitió billetes que fueron aceptados en todo el país. Desde 1884, Banamex ha sido un puente hacia la confianza. Desde su fundación, Banamex hace historia.